La presentación inicial representa un amplio desarrollo del contenido programático y que es expuesto por algún tratadista o doctrinario nacional o internacional reconocido en el escenario jurídico, debiendo ser estudiado y analizado por el participante constituyéndose este en un complemento de los recursos presentes en la sección siguiente denominado módulo académico.